La impresión con esto que están diciendo es, por un lado, digamos, el esquema cultural del científico, pero por otro lado me parece que también debería obedecer esto a una disociación entre la investigación, la universidad y la empresa. Es decir, faltaría gente que esté buscando estas patentes para ver cómo las desarrolla. Sí, yo creo que sí. Sin duda es el sistema total, contribuye o no a esta situación. Yo creo que hay pocas empresas en la Argentina que hacen investigación y desarrollo. Realmente es muy difícil para un científico encontrar trabajo en una empresa en Argentina. No así en Alemania. En Alemania tienen muchísimas empresas que hacen investigación y desarrollo. Entonces el científico tiene como la posibilidad de quedarse en lo académico o ir al mundo de las empresas a hacer innovación. O como ocurre en Estados Unidos y ahora también, por supuesto, en Europa, que el investigador muchas veces es subsidiado por las empresas y puede actuar como consultor de empresas. En la Argentina hasta hace poco había problemas al respecto vinculados con la dedicación exclusiva y temas de ese aspecto que hace que el investigador de una universidad o del CONICET no podía percibir una entrada adicional por ese trabajo de asesoramiento. Me ha pasado el plato ideológico en eso, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo vamos a mezclar a la universidad con la empresa o el científico con la empresa? Sí, además en la Argentina hay una tradicional e histórica desconfianza entre la empresa y la universidad. Cosa que no existe en otros lados. Bueno, de a poco yo creo que eso se está solucionando con la creación de polos tecnológicos donde intervienen universidades, con tecnópolis, con problemas que son cada vez más difíciles de resolver y entonces el empresario se da cuenta que tiene que ir a la fuente de conocimiento para resolver esos problemas y la fuente de conocimiento está en la universidad. Incluso dentro del Ministerio de Ciencia y Técnica hay un cambio de paradigma también, ¿no? Con respecto a lo anterior, porque por ejemplo ahora hay fondos, los llamados fondos sectoriales, que son instrumentos de financiación de este tipo de innovación y desarrollo que está en conjunto con la empresa y que además se origina en una demanda concreta de la sociedad. Porque uno ve, digamos que fue formado en universidades donde la ciencia que se hacía estaba basada en la tradición que había en ese centro académico, o sea, en la oferta de ciencia que había, no en la demanda de ciencia. Y ese es el cambio de paradigma. Yo creo que ahora las autoridades están pensando mucho más en hacer una ciencia basada en la demanda, en la demanda concreta de la sociedad. ¿Y ustedes ven que eso, digamos, se traduce en las universidades? Es decir, ese cambio de enfoques. En La Plata, no sé, en Buenos Aires, ¿lo ven? Mi experiencia es esta. En los años 90 hubo un acercamiento de la universidad a la empresa, pero fue un acercamiento interesado. La universidad no tenía recursos y vio como una fuente de recursos vender servicios a la empresa. Eso yo lo llamo interesado porque no es el acercamiento genuino que yo pretendo. O sea, que naturalmente existe una relación entre los centros generadores de conocimiento y los usuarios de esos conocimientos que son las empresas. A través de un sistema de transferencia de tecnología y de conocimientos que tiene que estar bien acercada. Esta diferencia que estás marcando me parece que es muy importante. Porque es cierto, nuestras universidades venden servicios y venden servicios, por ejemplo, el Estado, venden servicios de consultoría, pero lo que no venden es eso que estás mencionando, es decir, la interrelación de lo nuevo, de lo creativo, de la investigación para nuevas aplicaciones. Entonces, en definitiva, la universidad se transforma en esa venta de servicios en generarle algunos ingresos adicionales a gente de la universidad, digamos, pero en lo que es la rutina de la actividad de la profesión, etc. Quiero terminar el bloque haciendo la referencia a otro aspecto, porque ustedes fueron muy claros cuando dijeron que es mucho más fácil investigar allá. Yo recuerdo que hace pocos días tuve una charla con un funcionario de la Universidad de Buenos Aires y me decía, estamos llenos de papeles para cumplir. Y digo, ¿qué pasa? Y mirá, a los investigadores que le damos subsidios por normas, les tenemos que hacer todo un análisis de la rendición de gastos. Y yo dije, ¿rendición de gastos? ¿Se le dan subsidios? Sí, de 5 o de 10 mil pesos a investigadores por ahí para hacer trabajos, y les piden los comprobantes de los gastitos. Es un disparate total, porque si tengo que tener al investigador en la tarea burocrática de sumar, que gasté para trasladarme o para comprar cuatro tubos de ensayo, parece que no es política eso, ¿no es cierto? Me parece que hay que facilitar las cosas, y en definitiva hay que, por los resultados que se obtienen, decir, a este le sigo dando subsidios y a este no le doy porque no hace nada. En fin, esto es una opinión muy personal. Yo recibí un subsidio para jóvenes investigadores y el subsidio entra en la universidad a través de una fundación, la Fundación Ciencias Exactas, y es la Fundación Ciencias Exactas encargada, es un organismo encargado de manejar el subsidio. Entonces, sí, yo tengo que rendir las boletas, etc., pero ellos se encargan de la parte contable. Obviamente sacan un porcentaje por ese trabajo, ¿no?, del subsidio. Ah, de la administración. Sí. Y no hay opción, digamos, tiene que entrar por alguna de esas organismos. ¿Y estamos hablando de subsidios de qué niveles? Bueno, el mío era de 25 mil pesos en dos años, pero hay subsidios de grupos grandes que también se manejan a través de ahí. Si la Argentina no cambia esta cultura de la burocracia y del papelito, y de que le doy trabajo a alguien para que haga la contabilidad de cada investigador, señores, realmente no podemos hablar en serio. Esa es mi opinión, no los comprometo a ustedes. Hacemos un corte. Y seguimos en esta interesantísima charla, por lo menos para mí, supongo que para usted también, con estos científicos argentinos que están trabajando en muchísimos proyectos. Pero yo después de esto general, quiero llevarlos a algunos aspectos más puntuales. Y los más puntuales voy a empezar con analiza, porque... No la dejaron hablar. No, son temas diferentes. Son temas diferentes. Bueno, a ver, yo quisiera entender, ¿qué es esto del estudio de los rayos cósmicos? Yo te voy a dar mi punto de vista, que por ahí es muy personal aún dentro de los rayos cósmicos. En algún momento, cuando todavía, digamos, cuando uno quiere estudiar la física de las partículas elementales, ¿no es cierto? ¿Qué son partículas elementales? De que está constituida la materia, uno dice, bueno, vas molécula, átomo, núcleos de átomos, y seguís subdividiendo, ¿no? Hasta llegar a las partículas más indivisibles y más pequeñas. Y obviamente hay fuerzas que las unen y que gobiernan muchas de las leyes de la naturaleza. Entonces, para estudiar todas estas fuerzas, nosotros lo que hacemos es chocar estas partículas, se rompen o se decaen y generan otras. Y así verificamos las teorías que hay actualmente sobre las mismas. ¿No es cierto? Entonces, los rayos cósmicos, cuando... Obviamente es muy difícil, se requiere mucha tecnología para generar estos aceleradores. Y alcanzan ciertas energías, ¿no es cierto? Los rayos cósmicos que nosotros medimos tienen millones de veces más energía que esta, que la que nosotros hemos alcanzado en la Tierra hasta ahora y la que se está alcanzando en este momento en alguno de los aceleradores. ¿Y los rayos cósmicos los detectan ustedes a través de este...? La diferencia es que los rayos cósmicos entran a la atmósfera y nosotros la atmósfera no la controlamos como un detector en la Tierra, ¿no es cierto? Tampoco controlamos el mecanismo que las acelera. Entonces tenemos muchos incógnitas a resolver, ¿no es cierto? Entre ellas, ¿de dónde vienen estos de más alta energía? ¿Cómo se aceleran hasta esas energías tan altas? Después está el problema de cuando ingresa a la atmósfera todo el mecanismo que nosotros usamos para medir, ¿no es cierto? Porque no medimos directamente la primera partícula que entró en la atmósfera, sino que esta partícula entera actúa, genera una cascada gigantesca de partículas que puede llegar a 40 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? 40 kilómetros cuadrados, ¿de dónde? De área, ¿no? Ajá. Necesitamos detectores, además, a medida que la energía es más alta, el flujo es más bajo, la frecuencia con la que llegan es muy baja, una partícula por metro cuadrado por siglo, kilómetro cuadrado por siglo, entonces necesitamos arreglos muy grandes para ser capaces de detectarlas y tener estadística de eventos, ¿no es cierto? Entonces, el arreglo que se construyó en Malargue, por ejemplo, son determinados...